Aquí TV presenta un boletín informativo Paola Félix de 16 años fue asesinada ayer de un disparo en el tórax a mano de su ex pareja justamente cuando ella llevaba en brazo al hijo de ambos Un hecho ocurrido en la calle El Sol en el sector Villaduarte en Santo Domingo Este Continúe con nosotros y espere nuestro próximo avance informativo